Nosotros comenzamos conectándonos con los chicos a través de clases virtuales con Meet y también estamos trabajando con la aplicación de Classroom en todas las materias, mandamos actividades y aquellos chicos que al comienzo de esta nueva forma de educación estaban sin conexión, le enviamos las cosas impresas, los trabajos impresos, las actividades, también hubo docentes que se encargaron de enviarle a otros alumnos llevándole con PEN como para poder trabajar en la casa. Gracias a Dios tuvimos una muy buena respuesta de todos y con una ayuda familiar impresionante también. Justamente eso iba a preguntar, ¿cómo fue la adaptación de los chicos a este nuevo sistema? Pero por lo que contás, ¿pudieron adaptarse rápidamente y responder bien a las actividades? Sí, primero estábamos como que iba a ser a lo mejor 15 días y esto pasaba, entonces fueron unas pequeñas vacaciones para algunos alumnos, pero bueno, después viendo que esto por supuesto se prolongaba, las tutoras y los preceptores comenzaron a conectarse con ellos, a ver qué estaba pasando, cuando no es fácil conectarse a la mañana cuando tienen la posibilidad de los adolescentes de dormir un poquito más, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, la verdad que después que vieron que esto continuaba y que iba a ser la nueva forma de aprender, se empezaron a conectar y bueno, hacemos bastantes clases virtuales en casi todas las materias y todos los cursos. Elena, quería consultarle, el colegio tiene una particularidad que tiene que ver con el pago de la cuota por cada uno de los alumnos y en este periodo de cuarentena seguramente se debe haber dificultado y esto quería consultarle cómo ha repercutido en el funcionamiento también de la institución ya que ese dinero es para diferentes cuestiones básicas de funcionamiento, ¿no? Sí, según comentarios de la administradora, que es la que mejor te podría contestar esta pregunta, no hubo ningún inconveniente, al contrario, muchos padres se comunicaron para ver qué forma podían pagar y se habilitaron dos cuentas en las distintas mutuales de San Carlos como para que puedan pagar desde allí y bueno, lo que hacen los papás que mandamos una nota es enviar luego de su pago un mail a la administradora para saber quién es el papá que pudo pagar, pero por supuesto teniendo todas las consideraciones de la situación que se está viviendo. Bueno, es muy importante destacar esto porque, como destacábamos anteriormente, el acompañamiento de la familia desde lo pedagógico, también este acompañamiento desde lo institucional y sabemos que son esfuerzos que realizan cada una de las familias porque estamos hablando de una situación crítica también económicamente a nivel mundial. Sí, sí, por supuesto, se consideró y se sigue considerando todo aquel que no pueda pagar la cuota. Como vos decías antes, los consumos y lo que uno tiene que pagar siempre sigue, pero bueno, por supuesto que se considera la situación de cada familia. Por eso me gusta decir también esto, que cualquiera que necesite hacer algún comentario o acercarse, ya que no estamos en el colegio, lo puede hacer en forma particular en el domicilio, tanto de la administradora como de cualquiera de los directivos. Pensaba en cuanto al manejo de esto de no ir a clases, ¿no? ¿Cómo repercute, según tu opinión, en los chicos que se gradúan este año? Porque sabemos que por ahí son los años más complicados, aquellos que terminan la secundaria, que tienen un cambio, que el próximo año ingresarían a la universidad. Esta nueva generación de conocimiento a través de la virtualidad, ¿cómo crees que influye sobre todo en estos niños, en estos jóvenes, mejor dicho? Sí, creo que esto es gradual y que va a influir tanto en el nivel secundario como en nivel universitario o terciario, porque, bueno, si bien se pueden dar clases, por supuesto que no es lo mismo que la presencialidad, pero me parece que vamos a tener que ajustar todos un poquito para los contenidos que no se hayan podido desarrollar correctamente y, bueno, y ver qué pasa después. Es el día a día. Estamos trabajando así, de esta manera. El día a día, por ahí hay retrocesos, porque, bueno, nos dicen algo, vivimos conectados con supervisión y con la parte del ministerio, pero, bueno, por ahí avanzamos en algunas cosas. Después, desde la parte del ministerio nos dicen otras y que retrocedemos, pero es la manera que estamos trabajando y aprendiendo a trabajar. Para nosotros también es un aprendizaje todo esto. Sí, exactamente. Los docentes tienen que prepararse muchísimo más, tal vez, para poder llevar a cabo una clase a través de una computadora. Tal cual, tal cual. La tecnología, aprendimos muchísimo en tecnología en este tiempo, porque, bueno, como decíamos antes, no es lo mismo ir todos los días al colegio a dar clases presencialmente como esto en la virtualidad y también las presentaciones y en las explicaciones y en la manera de que los alumnos también puedan comprender los contenidos, ¿no? Elena, muchísimas gracias por esta comunicación y gracias por brindarnos detalles también de cómo están trabajando en esta pandemia, que realmente nos sorprendió a todos en el mes de marzo y poco a poco fuimos aprendiendo a realizar nuestras tareas cotidianas de una forma diferente. Gracias a ustedes, Rosy. Si puedo agregar esto, ya que los papás desde el martes vamos a estar entregando los cuadernillos que a nivel provincial nos están enviando. El martes 26 vamos a abrir el colegio de 9 a 11 de la mañana. Ya mandamos notas, pero bueno, me gustaría también por este medio comunicarlo para los alumnos de primer y segundo año y el miércoles 27, también de 9 a 11, para los alumnos de tercero, cuarto y quinto. Por supuesto que todo aquel que no puede ir un día puede ir otro, también vamos a poder entregar. Lo hacemos así de forma indistinta los cursos para que no haya muchas personas también como piden el protocolo, ¿no?, de aislamiento. Pero bueno, pedimos a todo papá o mayor o si, bueno, trabajan los dos con autorización que vayan a buscar los cuadernillos para poder trabajar también estas actividades.